Al encabezar la entrega de lentes y apoyos de los programas Ver Bien para Aprender Mejor y Escuelas de Tiempo Completo, con una inversión de $6.349.875, el gobernador Ángel Aguirre aseguró que su gobierno otorgará a la educación pública un apoyo sin precedentes. En el evento celebrado en la residencia oficial Casa Guerrero, el mandatario dijo que ambos programas tienen el respaldo de su gobierno porque cumplen con el objetivo de contribuir a que los niños puedan elevar su aprovechamiento académico. Anunció que a través de Ver Bien para Aprender Mejor se atenderá a todas las escuelas de Acapulco, Chilpancingo e Iguala. El gobernador de Guerrero destacó que en el ciclo escolar venidero su gobierno entregará uniformes gratuitos a las niñas y niños de primaria y secundaria, los cuales son elaborados por manos de mujeres guerrerenses. La agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.